Hola, 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 hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron. Hoy quiero leer a una poeta que me encanta y se llama Irene Gruss. Fue una poeta argentina, murió ahora, hace relativamente muy poco, en el 2018, creo, si mal no recuerdo, y me encanta. Tiene un poema muy cortito que se llama ¿Quién me quita lo bailado? Y dice así. Pido peras al olmo, las saboreo, son deliciosas. He pedido gato por liebre, me lo han dado. Me han contado historias libidinosas a media noche. Gozaba con cada palabra, con cada gesto. He amado la noche cuando amanecía. Amé la muerte y soñé con la realidad.